¡Hola! Yo soy Alicia y este es mi diario. ¡Maravilloso! ¡Ay, qué lindo, hija! Igual que el piso. Y ahora, ¡a esperar! ¿Esperar a qué, Alicia? A que mi huevo te lo opione. ¡Ay, qué fantástico huevo! ¿Qué crees que hay dentro? ¡Un pterodáctilo! ¡Sujédate por dentro! ¡Es genial! ¡Ya sé, ya sé! Ahora lo descubrí. Esta es la manera perfecta para que un pulpo salga del huevo. ¿No sabían que los pulpos salían de huevos? Sí, muy inteligente, ¿no? ¡Qué increíble! ¡Nunca había jugado con un plan que antes! ¡Es como nadar en un libro de mi pulpo! ¡Ahora me ves! ¡Y ahora no me falta! ¡Ahora sé lo que es, mamá! ¡Es la más protección de la tierra jija! ¡Ya sé! ¡Es la más protección de la tierra jija! ¡Sí, mamá! ¡Ahora me ves! ¡Otra vez! ¡Es la más protección de la tierra jija! ¡Es la más protección de la tierra jija! Lo que salga de dentro tienes que cuidarlo bien, ¿no? No sé. Estoy muy, muy preparada. Voy a cuidarlo muy bien. ¡Ay, un bebé dragón! ¡Oh, eres perfecto! ¡Tiene hambre, mamá! ¡Oh, está hambriento! Tapa su barriga, hija. Necesita erotar un poco. ¡Él está lindo y divertido, mamá! ¡Pero ya! ¡Acomo se de comer! ¡Ey, amiguito! ¡Te estás poniendo un poco grande para esta página! ¡Oh, es tu familia de dragones! ¡Oh, es tu familia de dragones! ¡Cuídate, mi pequeño! ¡Hiciste un gran trabajo, Alicia, cuidando a tu dragóncito! ¿Qué tal si salimos para divertirnos, eh? ¡Ahora no, mamá! ¡Ser mamá es muy agotador! ¡Sé cómo te sientes! ¡Gracias!